Todas las críticas que pueda haber a esta decisión las voy a discutir en privado. Lo que sí digo, que puedo entender, que haya no solo Mauricio, sino que haya otros dirigentes que no estén de acuerdo con esta decisión. Alguien más cercano en la construcción, Cristian Ritondo. Claro, sin duda. Pero yo fui muy clara con mi equipo desde el primer día. Yo les dije con absoluta claridad. Primero, yo no soy dueña de las decisiones de nadie. Por eso tanto Cristian como otras personas de mi equipo que tal vez no son tan conocidas y eligieron a Horacio, Cristian eligió acompañar a Patricia y a todos les respeté su libertad de elegir. Con todo fue muy clara porque yo no me creo dueña de las decisiones de nadie. Y también eso hice yo hoy. Elegí en libertad y cumplí con esa palabra que les había dado, no solo en privado, sino que también lo dije en muchas entrevistas en público. Y como decía Luis, para mí es bastante obvio que mi voto es para Horacio. Quien conoce mi trayectoria política, quien vio nuestra historia juntos, no puede sorprenderse.